Este jueves 9 de septiembre en el sector de Río Sereno, en Cotobrú, se llevó a cabo el acto oficial del proceso de ingreso de la población indígena Nove Buglé de Panamá para la recolección de café. Aunque el acto se hizo hasta este jueves, el miércoles 25 de agosto se dio el primer ingreso de indígenas a este cantón altamente productor de café. Como parte del proceso, las autoridades trabajan en la verificación de los albergues, donde van a estar estas personas. Para esta cosecha, hay que seguir el protocolo, que es un protocolo que el gobierno nos facilitó, que es el 42766. Es el protocolo que nos dice que hay que verificar, previo a la traída de los recolectores, los albergues donde ellos van a estar hospedados. Esa verificación de albergues, ¿quiénes la pueden hacer? Bueno, funcionarios del Instituto del Café, compañeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de Salud. Son las tres instituciones que podemos verificar los albergues. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en esa verificación de albergues? Bueno, que cuenten con instalaciones seguras de electricidad, que tengan lavamanos, que tengan servicios sanitarios, que dispongan de pisos de cemento, que dispongan de áreas ventiladas, que dispongan de un área para la preparación de los alimentos. Y muy importante es que en los albergues evitar el hacinamiento. Entonces se nos dice en el protocolo que por cada tres metros cuadrados que mide el albergue hay una persona. Los productores tienen que coordinar con las autoridades para el ingreso de esta mano de obra, ya que por día solo se permite unas 150 personas. Entonces el gobierno lo que nos está pidiendo de previo es que ojalá nosotros podamos facilitar la lista de las personas que van a venir. ¿Qué ocupamos? Nombre, apellido, número de cédula y fecha de nacimiento. Con ese dato, más la verificación de aforos, más los datos del productor de la finca, se le envía la solicitud al Ministerio de Trabajo y ellos tramitan una recomendación que se llama. Esa recomendación nosotros la compartimos con las autoridades sanitarias de Panamá, con el MINSA, y con las autoridades sanitarias de Costa Rica, en la frontera de Río Sereno, y empieza el trámite. Entonces, ya tenemos comunicación con Panamá, comunicación con autoridades locales, ya tenemos los datos que nos solicita el gobierno, y lo que hacemos es coordinar con las diferentes oficinas del Instituto del Café, qué día voy a traer yo mi grupo. En la actividad protocolaria estuvieron presentes el Ministro de Agricultura Renato Alvarado y la viceministra de Trabajo y Seguridad Social, Natalia Álvarez, además de la jefa país de la Organización Internacional de las Migraciones, Diana Carter, la directora del Área de Salud de Chiriquí, Panamá, Miriam Sedeño. Asimismo, el alcalde de Cotobrus, Steven Barrantes, Carlos Fonseca, gerente técnico del ICAFE, así como representantes del Ministerio de Salud y otros. Cabe indicar que solo el año pasado, 6.510 indígenas Nube Buglé ingresaron al país para la recolección del grano. Muchos de estos migrantes llegan a cantones como Cotobrus en primer lugar, pero luego se desplazan a otros puntos del país.